Hola, voy a leer un poema de Miguel Óscar Menaza, del libro La Patria del Poeta, que se titula Dame tu pan. Dame tu pan y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre y tuvimos hijos. Dame tu pensamiento y te pensaba. Dame tu alma y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba a poesías. Dame tu leche, amor, dame tu leche y mi alegría era darte mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad y yo te preguntaba por el placer. Dame tu ser, tu propio ser, el verdadero y yo me puse en cuatro patas. Dame tu yo, ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo. Yo no puedo. Gracias. Gracias. Gracias.